De cannabis que mejora la vida, de algunos tipos de hongos ahí, el furor por la melena de león, entre otras cosas, que nos trajo ya una vez Nico. Somos sano, yo digo somos sano, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Bien? Sano. Sano. Bonacci Intermedia, ¿o no? Bonacci Intermedia de Sanación Holística. Bueno. Bueno, y Sebastián Basalo, que es uno de los pioneros en esto del cannabis, que ya además viene llevando adelante la Expo Cannabis, que ya se viene. Pero claro, cuando había reuniones de este tipo hace unos años, no había tantos médicos como hay ahora. De hecho, esto se promociona como el evento sobre cannabis medicinal, industrial y de uso adulto, más importante de Latinoamérica. Buen día, muchachos. Buen día, Beto. Gracias. ¿Cómo se llama? Bueno, ¿arrancan cuándo? Arranca mañana, la mañana, tempranito, dos eventos paralelos, un evento de negocios para promover la industria del cannabis, donde van empresarios, inversores, emprendedores, a charlar específicamente de cómo motorizar la industria. Y a las 10 de la mañana arranca formalmente Expo Cannabis 2024. Hay una tendencia fabulosa, a mí me impresiona, de médicos tradicionales, serios, que siempre se habían negado un poco a esto, lo relacionaban con el consumo de droga, para la recreación, y que tardaron un poco en llegar. Incluso gente grande que se puso a estudiar un poco y que lo han incorporado a su farmacología para sus propios pacientes, muchas veces por el dolor y por la ansiedad, que es el mal del mundo en este momento. Así que saludos. Yo creo que ni vos te imaginaste hace unos años, cuando ibas a la tele a hablar del tema, que hoy tanta gente seria, académica, hable del tema. Para nada, para nada. Imaginarme que, por ejemplo, en esta quinta edición de Expo Cannabis íbamos a tener un plantel de 50 médicos y médicas especialistas en cardiología, en psiquiatría, en pediatría, en las más diversas especialidades, especialistas en cannabis medicinal, atendiendo las miles de consultas de los pacientes, un plantel de 42 veterinarios y veterinarias especialistas en cannabis medicinal, porque también sirve el cannabis medicinal, y los hongos adaptógenos para las mascotas, son mamíferos como nosotros, y los puede ayudar. Que vosotros tenemos un plantel de 85 científicos y científicas del CONICET, presentando todas las investigaciones que realizaron acá, en nuestro país, durante el último año, para entender cómo el cannabis puede seguir mejorando nuestra calidad de vida. Porque lo decimos siempre, sin conocimiento científico íbamos a seguir en el pasado, en un pasado de prejuicios y desinformación. Por suerte ahora hay ciencia para que todos podamos aprovechar mejor estas propiedades y elaborar políticas públicas de una vez por todas, basadas en la evidencia. Yo llego a Nico, Nicolás Perlín, por intermedio de Seba, porque nos preguntaban tanto por la merena de León y demás, por este tipo de hongos y otro tipo de productos, y le pregunto, ¿de dónde se conocían ustedes? Yo conozco el trabajo, muy buen trabajo profesional que viene haciendo en Sano, y obviamente que cuando uno conoce gente que trabaja bien, lo primero que quiere es recomendarla. Así que de seguirlo hace tiempo, de que arrancaron con el proyecto de Sano, conozco muy bien lo bien que laburan. Bueno, sé que llegó mucho gente de la radio. Sí, llegó mucho gente de la radio. Y yo quería compartir, yo a Seba lo conozco, estar sentado en una butaca, viéndolo, es un pionero para nosotros, ¿no? Digo, verlo como un militante, como un ejemplo, como toda su carrera y todo lo que él fue atravesando. Bueno, yo lo conocí a él sentado, mirándolo desde abajo, así, ¿no? En el escenario. Y bueno, para nosotros es un orgullo y es un placer que nos recomiende y que tenga esa consideración también de lo que hacemos. Por ahí lo habíamos hablado, yo ahora no me acuerdo la vez que viniste, pero ¿cómo nace esto de empezar a estudiar el tema de algunos hongos? A ver, nosotros somos emprendedores y terapeutas y curiosos. Entonces, digo, así como llegamos al trabajo del coaching o al trabajo del cannabis o al trabajo de diferentes plantas, porque, digo, nosotros trabajamos con el cannabis, trabajamos con los adaptógenos y trabajamos con un montón de otras plantas que, como siempre decimos, no tienen publicidad, no tienen fama. No, digo, hoy nadie sale a hablar del cartomariano, del ortiga, de la valeriana. Es más, boca a boca. Claro, y digo, son tan nobles como cualquier planta. Pasa que, bueno, hay algunas que trabajan quizás más de forma medioestática o de forma más generalizada y, bueno, y tienen más difusión y tienen más presencia. Pero, bueno, los hongos nosotros llegamos primero por experiencia propia, por como llegamos a todas las cosas que ofrecemos y hacemos. Y, bueno, eso nos llevó a estudiarlos. Y una vez que los estudiamos, a compartirlos. Vamos a ver si podemos subir a las redes. Lo voy a buscar, es una charla TED de un médico clínico muy prestigioso, que medio que se cansó de recetar lo tradicional y dio una charla TED diciendo, la verdad, la verdad, todo está en la Tierra, todo está en el Amazonas, no hace falta ni un medicamento. Si quisiéramos y se pudiera y no existiera el poder de los laboratorios y demás, todo está ahí. Pero lo van a talar para, él dice en esa charla TED, para plantar este pasto para que coman las vacas y poder hacer hamburguesas y no sé qué, ¿no? Pero una charla muy interesante. Lo que más, para lo que más hoy consumen cannabis medicinal, hay como una tabla de dos o tres dolencias más comunes, o la ansiedad o dormir, o lo analgésico. Eso te iba a decir, si uno toma, por ejemplo, las demandas de las autorizaciones de Reprocan que existen en el Estado para poder hacer un uso y un cultivo legal de cannabis, uno puede observar que la mayor cantidad de los pedidos tienen que ver con diversos tipos de dolencia, bien, dolores agudos, dolores crónicos, para los cuales el cannabis es muy eficaz para calmar esos dolores, y también, por ejemplo, determinados problemas, como bien decís, de ansiedad, de insomnio, de estrés, es muy, muy, muy indicado para tratar esas patologías. Yo te diría, es un universo enorme de gente. Después, existen otras patologías muy diversas para las que sirve, tengamos en cuenta que sirve para calmar las convulsiones de la epilepsia, hasta, no sé, para calmar o para controlar la espasticidad, en algunos casos, de esclerosis. Pero sobre todo, tiene que ver con estas afecciones que, como bien decís vos, son cada vez más extendidas en la sociedad actual, ¿no? Quien hoy no padece o quien hoy no tiene algún tipo de problema de ansiedad, algún tipo de problema de estrés, algún tipo de problema de insomnio, en una sociedad que te exige, te exige, te exige todos los días más, y te acorrala, ¿no? Y te deja sin herramientas. Y le pasa a ustedes, le llega que hay médicos que por ahí le dieron clona durante años a un paciente, y dice, probate este aceitito. Bueno, de hecho, una de las conferencias que hay estelares este año en la Expo, trata de un médico que va a explicar bien cómo es el tratamiento de deshabituación a las benzodiazepinas, que son exocientes, por ejemplo, para pasar a usar CBD. No te lo sé, CBD, que es uno de los componentes activos del cannabis. Obviamente que no se trata de dejar un día y arrancar al otro. Todo proceso terapéutico tiene un mecanismo. Este médico, que es muy profesional, sabe de esto. Va a venir a explicar cómo se realiza, más allá de las características individuales de cada uno, ese proceso de deshabituación a las benzodiazepinas y cambio por CBD. Esto que mucha gente por ahí todavía, y con razón, lo puede tener como una situación irregular, hasta te diría que no legal, ¿cómo lo maneja el médico? ¿Ya puede proscribir? ¿Puede hacer una receta? ¿Sabe dónde lo puede comprar el paciente? Sí, el médico puede prescribir, el paciente puede cultivarlo en su casa, puede acceder a través de una ONG, puede comprar algunos productos en farmacia, en Expocannabis hay un laboratorio, por ejemplo, uno de los sponsors de Expocannabis es un laboratorio. ¿Bien? Un laboratorio que produce productos medicinales de cannabis que están en las farmacias. ¿Bien? Y también las personas, obviamente, pueden acceder de la manera en contra. Incluso, incluso, se hacen preparados magistrales de cannabis, recetados específicamente para la realidad de ese paciente. Acá en Palermo, ¿no? Muy lejos, está la primera, y es hermosa, la primera dispensaria, se llama la primera farmacia magistral de cannabis en nuestro país. En Expocannabis van a poder encontrarse con ese laboratorio, con otros productores de cannabis medicinal, en los más diversos formatos, bien, no solo en formato aceite, que es lo más común, sino también en formato de cremas, en formato de ungüentos, por ejemplo, y también productos de cosmética. ¿Anda bien a nivel local? Es muy bueno, se usa a nivel local. Porque ya hay marcas conocidas que dicen... Se usa a nivel local, se usa a nivel, obviamente, combinado. Con canabidiol, dice la propaganda. Con canabidiol, algunas que tienen varios componentes que interaccionan entre sí, y obviamente ahora también se está empezando, bueno, ellos saben muy bien, está empezando también a usar en combinación con estos hongos adaptógenos, ¿no? Que son un fenómeno enorme. En la Expo, una de las novedades de este año es que vas a poder ver crecer en un observatorio todos estos hongos adaptógenos en vivo, de todos los colores diferentes, ¿bien? Van a dar más de 30 especies creciendo en vivo, violetas, naranjas, de la mano de médicos y médicas vas a poder conocer cómo funcionan y cuál es la mejor forma de usarlos, solos o en combinación también con cannabis. En general, cannabis hablamos de un aceite, que me imagino que por ahí hay uno para epilepsia refractaria, uno para lo que es el dolor constante, otro para la ansiedad de quien no puede dormir, ¿no? Hay un montón de variedades diferentes, el cannabis se puede consumir en diferentes formatos, en formato de aceite, en formato de cremas, en formato de flores secas vaporizadas. Tengamos en cuenta que para calmar el dolor agudo, Estados Unidos, Israel, Canadá, se usa la flor vaporizada, ¿por qué? Porque genera un efecto muy rápido en corto tiempo. Si vos usas aceite, tardás, como cuando tomás cualquier tipo de analgésico, supongamos el ibuprofeno, tardás 40, 45 minutos en hacer efecto. ¿Vaporizada con esto, con el vapeador? Exactamente, vaporizada con eso, se pone la flor en un aparato, el aparato emite calor, no hay combustión y se usa en forma vaporizada para una acción más instantánea, ¿bien? Entonces, el cannabis se presenta en distintos robotos y a su vez tiene distintas variedades, ¿bien? Como bien decís vos, con componentes muy diferentes que interaccionan entre sí y generan efectos muy diferentes y por eso que hay una planta para cada persona. Incluso cuando uno vaporiza tradicionalmente, dependiendo de la temperatura que uno le ponga al vapo, puede extraer uno u otro canabinoide que es el que el cuerpo necesita. Digo, no es lo mismo vaporizar a 200 que a 160 que a 230 porque el canabinoide que vamos a obtener en esa combustión va a ser una medicina diferente para nuestro organismo. Cecilia Pérez, nuestra médica de cabecera que viene acá al programa, se tomó el trabajo de hacer un curso, mirá que un médico no tiene mucho tiempo, ¿viste? Si tiene muchos pacientes, para investigar sobre el tema, para estudiar sobre el tema y me decían que es una maravilla, pero ahí tardó un poco en llegar a eso porque toda la vida estudió con un manual, pero hoy los médicos serios dicen no, hay una alternativa acá que yo puedo drogarlo un poco menos, desde el punto de vista tradicional del paciente, puede ser más aliviador, menos tóxico. Dicen que no hay medicamento que no tenga un efecto colateral, los medicamentos tradicionales. Bueno, ahí nosotros siempre decimos, es momento de dejar de llamar drogas a las plantas medicinales, y dejar de llamar medicina a las drogas del laboratorio. Es un cambio de paradigma, es volver al origen, es volver a los naturales. Nosotros lo que estamos planteando es volver a conectar con la naturaleza, la naturaleza propia, la naturaleza del mundo, la naturaleza de las plantas. Y el cuerpo sabe, cuando uno le empieza a dar lo que el cuerpo necesita, el cuerpo empieza a responder. Entonces, eso para mí es algo muy hermoso que tiene el cannabis, los hongos y cualquier planta que podemos ir a buscar a la tierra, porque el cuerpo va a saber qué hacer con ella. En cambio, cuando nosotros metemos una droga sintética, el cuerpo está completamente limitado a responder a esa droga, y esa droga puede traernos efectos que no podemos evitar. Entonces, digo, ahí para mí es un paradigma central de la diferencia entre lo que puede ser el trabajo con plantas o el trabajo con drogas. Yo todas las mañanas arranco con 30, unas 20, 30 gotitas de melena y cordyceps. Decide a la gente qué efecto genera eso. Bien, bueno, para entender primero los adaptógenos, o sea, para entender los hongos, hongos adaptógenos, tiene un título, yo siempre digo, como, uh, qué me van a dar. Alucinógeno psicodélico. Claro, estamos hablando de principalmente, la mayoría de ellos son comestibles. Digo, vos te podés hacer un bife a la plancha de melena de león y sale riquísima. Mirá. No, digo, sale, o lo tirás a la parrilla y te ves un bife de melena y es jugosa, milanesa. De hecho, en los restaurantes de Palermo hoy abundan los distintos platos a base de melena. Ya no son solo la girugola. Claro, ya no son girugola y champiñón. Ahora hay un montón de hongos que, bueno, los adaptógenos también, la mayoría de ellos son comestibles. Algunos no. Pero para que sea adaptógeno, yo siempre explico, tiene que tener tres funcionalidades. La primera es que sea una sustancia segura, no importa en qué dosis se consuma, sino que sea una sustancia segura y que pueda ser sostenible en el tiempo. Que genere una homeostasis general en el organismo. Es decir, que busque ese equilibrio, porque a veces puede ser dual el mismo hongo. A veces hay gente que necesita subir y el hongo lo puede subir, hay gente que necesita bajar y el mismo hongo lo puede bajar, porque lo que hace es buscar ese equilibrio. Y por tercero, bueno, que tenga más de una posibilidad de beneficio para nuestro organismo. Eso es un adaptógeno. Me decía esta médica, es impresionante porque funciona a nivel neuronal. Ahí se puede explicar, porque yo conocí gente que la melena le bajó un cambio, porque venía un poco arriba, y gente que se dormía durante el día y la puso mejor. ¿Cómo puede ser que la misma gota a uno lo levanta y a otro le hace bajar un cambio? Es porque el cuerpo... Estabiliza. ¿No? Un estabilizador no sería mal. Yo hablo que es equilibra. Genera este homeostasis, hace este equilibrio. La melena, muy bien como decías, todos trabajan con el estrés. ¿Sí? El estrés. Por eso nos adaptan. Adaptan a ese estrés que nos viene a generar la melena, principalmente desde lo cognitivo. Se habla mucho desde mejoramiento de la memoria, mayor presencia. Incluso trabaja también, regenerando la mielina, que para muchas enfermedades es muy buena. Pero también funciona a nivel digestivo. Es un prebiótico. Entonces empieza a haber mejor funcionalidad estomacal. Y si funciona bien nuestro intestino, nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor. Y después, no sé, el cordy. ¿Sabes que me preguntabas esta combinación entre melena y cordy? El cordy es un hongo que trabaja mucho más a nivel, no digo estimulante, pero sí como buscando un equilibrio de una mejoría en la funcionalidad física, no una mejor respuesta muscular, una mejor recuperación muscular. Entonces, cuando uno combina a veces la melena con el cordy, como también se puede combinar a veces con un reishi, dependiendo los efectos. ¿El reishi entiendo que es más energésico, más para el dolor o me equivoco? El reishi es un hongo que no es comestible. Entre los que hacíamos la diferencia entre la melena, bueno, el reishi no se come. Pero el reishi trabaja muy bien como ansiolítico y es antioxidante también. Entonces, el reishi muchas veces se utiliza más para un tecito por la tarde-noche, para inducir un mejor descanso. Pero también puede ser un antiinflamatorio. Tiene muchas funciones cada uno de ellos. De hecho, muchos de ellos las comparten. O sea, no es que para tal cosa solo un hongo. Bueno, puede funcionar este hongo, puede funcionar este hongo, puede funcionar el otro hongo. Pasa que, bueno, que sí tienen propiedades más específicas en algunos casos. Siéntanse libres de consultar lo que sea, lo que sea. Porque acá tenemos a las personas que más saben del tema. Y para eso los trajimos. 11 70 82 0959. Y después, si podemos, por lo menos para la gente que está viéndonos por YouTube, poner las cuentas. Seba tiene su cuenta de Instagram personal, además de la expo y demás. Te diría que casi no la uso. No soy muy del mundo de las redes sociales. Bueno, vos pedas que querés promocionar. Con la de la expo está perfecto. Bueno, bueno, bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo andan los muchachos? Muy bien. Ahí tengo una duda. Están hablando del cannabis. Quería preguntarle al muchacho que está ahí a ver si el cannabis es bueno para la próstata, para la inflamación prostática. Gracias, son unos capos. Hiperplasia creo que se llama. Sí, la próstata a veces se inflama, a veces empuja la vejiga, tiene que ir a hacer pizza a la noche cuatro o cinco veces. A ver, yo no soy médico. Lo que podría decirte a nivel general es que el cannabis tiene efectos, sobre todo algunos cannabinoides, antiinflamatorios. Bien, con lo cual uno podría decir que pueden llegar a existir posibilidades. Pero sería muy responsable decirte para esto puede servir o no. No siendo médico, precisamente por eso es que va a haber un plantel tan grande de médicos en Expocannabis. Porque realmente nos tomamos el tema con seriedad y cada caso en particular es un individuo que merece que alguien profesional que estudió el tema se lo indique. Con lo cual lo ideal sería que pueda ir a un médico, puede ir a un médico particular, en Expocannabis lo atienden gratis y le diga específicamente si para las características que tiene él, los antecedentes y los que está tomando, el cannabis le puede llegar a servir. En teoría tiene efectos antiinflamatorios, pero habría que ver el caso por acá. Claro, ahí el criterio con los profesionales es cuando va a haber mesas, temáticas, ¿cómo se van a dividir para dar charlas, para contestar preguntas? Bueno, a ver, por un lado va a haber dos escenarios en Expocannabis con más de 180 conferencias, talleres, paneles en paralelo, en simultáneo. Aparte de eso va a haber consultorios, va a haber un espacio específico donde vos vas a poder ir y en un espacio privado, obviamente, no con otras personas escuchándote. Va a haber un médico que te va a escuchar, te va a orientar y en un caso concreto te va a decir más o menos qué es lo que te puede recomendar o para dónde podés ir. Pero atendiendo siempre el caso por caso y respetando la privacidad de las personas, por eso tenemos que tener un plantel tan grande, porque si no, no da, habría que hacerlo grupal. Y obviamente que en general las personas quieren una intimidad a la hora de poder contar su propio caso. Me imagino que va a haber gente que lleve sus productos para vender ahí. También va a haber, hay más de 180 marcas, hay más de 100 stands diferentes con diferentes productos, productos medicinales, desde cremas, cosmética. También es un mundo, hablamos ahora de las cosméticas, las propiedades que tiene el cannabis para mejorar la piel, para el rejuvenecimiento de la piel. Va a haber desde stands hasta especialistas en cosmética brindando charlas sobre cómo hacer uso del cannabis específicamente. Parece que no es lo mismo que usarlo con una crema para calmar el dolor. Son dos cosas diferentes, la cosmética que las cremas para calmar el dolor. Yo creo que hay gente que le decís, bueno, cultivar, y dicen, no, pero yo no entiendo nada, ya me tengo que poner macetas y comprar la tierra. Pero debe ser algo más. Pero ahora con el boom de los plantines es otra cosa. Ahora que en Argentina se reguló la producción y la venta de plantines es distinto. Porque gran parte del miedo de las personas es, che, ¿qué hago con una semilla? Se me puede morir, no germina, hay un acto mágico ahí, ¿viste? Vos tenés una cosita de la cual puede salir o no una raíz. Bueno, precisamente ahora, gracias a que se reguló la producción y venta de plantines, vos podés arrancar ya comprándote un plantín y es mucho más fácil, Beto. Se pone frondoso. Pero explicar es que... Re frondoso se pone. Gigantesco, ¿eh? Pero explicar a la gente. ¿Cómo sabe, Romy? El que no sabe nada, bueno, tengo la planta, se me puso frondosa, verde, linda. ¿Cómo sigo? ¿Cómo sigo? Bueno, es un proceso dependiendo si vas a cultivar en el interior o en el exterior. La planta de cannabis es una planta, en principio, lo que hay que decir es anual. Es decir, nace, crece, florece y se muere. No es una planta que todo el tiempo puede seguir renovando. La vas a tener que cambiar una vez que... O cambiar. O sea, vas a tener que cosecharla porque si no la planta se va a pudrir. Y no la puedes dejar pasar. Lo segundo que necesita la planta es ir agrandando su maceta. Con lo cual, si vos tenés la planta, por ejemplo, compraste un plantín, que de hecho, mañana hay dos por uno en plantines en Expocannabis. Ok. Buen dato. Entonces, vos arrancás en una macetita de dos litros. Bueno, al poco tiempo, 15 días, vas a tener que ir trasplantándola a un espacio cada vez mayor y vas a tener que cuidar, sobre todo, de que tenga un buen sustrato, rico, bien, en determinados nutrientes, que ahora no me voy a poner en específico, pero tiene que ser rico. Hoy se puede conseguir en cualquier tienda de cultivos, muy fácil, conseguir ya preparados de tierra que tienen los nutrientes que requiere el cannabis. Vas haciendo los trasplantes y hay un momento, si cultivas al aire libre, bien, que es más o menos por diciembre y enero, cuando cambia la cantidad de horas que hay de luz y de sombra por día, que le va a dar la orden a la planta de empezar a florecer. Vos no tenés que hacer nada, bien, el cielo, la luz de la que le hice a la planta, vas a empezar a florecer, ahí la planta arranca a florecer sola, una vez que arrancó a florecer, ahí haces el último trasplante y después no haces más trasplantes, bien, siempre a macetas del doble de tamaño y ahí te dedicas a esperar, a cuidarla, para que dos meses, dos meses y medio de que arrancó a florecer, esté lista para cosecharla. Es muy fácil cultivar cannabis, bien, hay que perderle el miedo, hay solamente que tener algunos cuidados, cómo evitar las plagas, qué alimentación ponerle a la maceta, pero es infinitamente más fácil que un montón de otras plantas que conocemos que son mucho más sensibles, conozco, a mí me cuesta mucho más cultivar a veces algunas plantas que se me mueven y digo, qué sensible que sos al agua, che, te puse un poquito de agua, ya estás triste, estás toda tirada, el cannabis te aguanta un poquitito más esos errores, con lo cual no tengan miedo, no es para nada difícil arrancar a cultivar. Bueno, dudas que tengan, déjenlas en el WhatsApp, a ver qué nos preguntan. Hola Beto, buen día, buen día a todos. Si podés le trasladar esta consulta a los chicos con respecto a los vapeadores, lo estoy probando, lo usé dos veces y me irrita mucho la garganta, no sé si es peor la combustión con el armado tradicional o el vapeo, gracias. No debería, en general los vapeadores tienen una forma de graduar, en general, digo, no todos, pero también está en vos ver la bocanadita, yo estoy hablando como un experto, solamente que vapeo hace muchos años, un poco, la bocanada que das, vos misma vas a ir viendo si por ahí es un poquito más suave, justamente para que no te raspe, digo, se me ocurre eso como respuesta. Y que no es lo mismo el vapeador que el vaporizador, son dos cosas diferentes, el vapeador, en el vapeador están las sustancias diluidas, bien, en un líquido que hace que caliente muy fácil y que vos apenas aprietes el botón lo puedas evaporar. Y ese líquido, bien, a veces puede irritar todo el tracto, como se llama respiratorio, a veces en algunos casos. Con lo cual, eso en el vaporizador, que es otra cosa que es donde, recordamos, poníamos la flor seca y por la cual pasaba aire caliente, bien, en ese sentido no hay ningún tipo de sustancia solvente. ¿Cómo lo inhalás eso? Lo inhalás igual que el vapeador, lo que tenés que esperar un poquito más, encendés, tiene que calentar, tarda un tiempo en calentar, un minuto, a veces, a veces 40 segundos, un minuto y medio, no más, y vos lo que, cuando vos respirás, absorbes el vapor que atraviesa esa flor y se lleva a los compuestos activos, bien. Y como bien decíamos, vos podés regular la temperatura, y entonces sentís que te raspa, le bajás un poquito la temperatura y te raspa menos. Eso lo tenés en un vaporizador y no en un vapeador, con lo cual yo sumaría a lo que bien explicaste vos, esta diferencia de, che, si el vapeador con el vapeador no te va bien, probá con un vaporizador que es más natural y podés regular mejor la temperatura. ¿Querés darme una más y una tanguita? Hola Beto, hola Mesa, estoy escuchando a ese par de muchachos y la verdad quedé asombrado. Me gustaría saber si el cannabis sirve para la diabetes. Luis de San Nicolás. El cannabis sirve para tratar un tipo específico de diabetes y, repito lo mismo que antes, esto es casi como un, che, que te motive a investigar y a preguntar, pero esa pregunta sigue ideal que te la responda un médico. Es fundamental que en todo este proceso le demos la serie. Nosotros podemos estar acá diciendo, che, sirve, como venimos hablando, cambiemos un paradigma más tóxico de sintéticos por un paradigma más natural, pero en el cómo hacerlo es fundamental que siga la misma seriedad con la que venías trabajando con los medicamentos alopáticos, con lo cual es fundamental que cuentes con un acompañamiento médico y que esto se haga de la forma más profesional. Claro, porque no solo puede servir, el tema es sirve y cómo lo ejecuto. Porque digo, yo tengo una, estoy polimedicado con un montón de cosas y, ah, me compro un cannabis y listo, y solté y no voy más al médico, no tomo ninguna pastilla más. No, no es así. Entonces, puede servir para un montón de patologías el cannabis. El tema es cómo vehiculizo también esa medicina y cómo la voy llevando en esa interacción del proceso. Hay infinidad de casos donde en mediano o largo plazo dejan las drogas de laboratorio por el cannabis. Pero bueno, eso tiene que estar, como decimos, acompañado por médicos y teniendo la paciencia de que, porque volvemos, es el cambio de paradigma, no es como yo ahora me tomo una pastilla y en dos horas ya siento el efecto. No, el cannabis no trabaja. Si el cannabis puede necesitar de días o de semanas incluso para empezar a ver esos cambios. Bueno, yo ya lo conté acá, a mí me cambió la vida el cannabis para poder dormir. O sea, me cambió realmente la vida. Pero el gran problema que había es que cuando lo empecé a usar, nadie me decía la dosis. Claro. Entonces era como que era medio a ojo hasta que yo encontré esa dosis y después encontré a un profesional que me dijo, no, no, esto, o sea, toma esto, no sé qué, o sea, como que me ordenó esa disciplina que me había armado sola porque yo realmente veía que me quedaba, que me hacía bien. Pero por ahí un día yo sentía que me pasaba y que al otro día estaba muy dormida o medio como que me costaba arrancar un poco, entonces decían, bueno, un poquito menos. Pero claro, al no haber información también no te decían cuánto tenías que tomar. Digo, yo lo tomaba para dormir, pero hay gente que por ahí lo toma para una dolencia o para algo mucho más específico, entonces un profesional te puede decir, bueno, toma esto cada tanto tiempo, ¿no? Es como importante. Sí, hay un ABC que es de menos a más. Claro. O sea, arrancamos por una dosis mínima y empezamos a titular esa dosis y empezamos a ir encontrando qué va pasando en el organismo y cómo va respondiendo mi sistema endocannabinoide, porque todos tenemos un sistema endocannabinoide, a ese cannabis que estoy incorporando. Porque quizás yo incorporo un cannabis que me acercan o que consigo o que cultivo, y me hace un efecto que si yo te lo comparto a vos, a vos te hace otro. Entonces, empezar a entender que la dosis también es individual, que la medicina es individual y que el proceso es individual. Y ahí hablamos de algo que para mí es hermoso, que es la soberanía en la salud. Empezar a dejar de ir al médico y decirle, ¿y qué tengo que tomar? Hay un meme que dice, ¿y qué tengo que tomar? Decisiones. Decisiones tenés que tomar, ¿no? Decisiones de estar mejor, decisiones de empoderarte, decisiones de decir, bueno, ¿qué hago yo para dejar de sentir esto? Para dejar de padecer esto. Después hay un montón de profesionales que nos pueden ayudar en ese camino, pero la decisión siempre tiene que venir desde adentro. Por lo menos desde ese lugar nosotros lo trabajamos y lo planteamos. Tenemos un par de preguntas más en cinco minutos para Nico y para Seba, pero sepan que arranca el Expo Cannabis 1, 2 y 3 de noviembre, en la rural, como siempre. En la rural, como siempre, un evento que también, como siempre decimos, es familiar para toda la familia. Vienen muchos adultos mayores, muchos niños, los menores de 10 y los mayores de 75 entran gratis a Expo Cannabis. Hay una huerta familiar hermosa para ir a jugar con nuestros hijos y nuestras hijas. Y este año inauguramos algo que hace años teníamos ganas de hacerlo, recién nos pudimos dar el gusto este año, que es una nueva sala paralela a estos dos escenarios, que es una sala de experiencias inmersivas, donde vas a poder conocer experiencias como la bioenergética, la respiración alotrópica, la meditación con cuencos y con sonido. Un montón de experiencias que, te aseguro, Beto, no vas a ser el mismo que entraste a esa sala cuando salgas de ahí. Y está buenísimo poder darnos también la oportunidad, como parte de esto, de cambiar un paradigma, la forma en la que nos relacionamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra propia conciencia, poder encontrar otros mecanismos, ya no con una herramienta específica, biológica, como el cannabis o como los hongos, sino también con prácticas que nos ayuden, en definitiva, a lo que todos queremos, que es a vivir mejor y a tener una mejor calidad de vida. Bueno, hablamos básicamente de salud en estos casos. Expo Cannabis ARG, todos juntos, es el Instagram de Expo Cannabis, o igual googleás Expo Cannabis 2024 y se sale toda la información. Todo. Y en el caso de Nico y sus hongos, somos punto sano, pero con una H. Entre la N y la U. San H O. Lo hace portugués. Yo lo recomiendo mal, yo sabía que yo digo Sanjo, sigo diciendo Sanjo, de Sanación Holística, Sanación Holística Sano. Ese es el Instagram, ahí los pueden consultar también. Mi mujer está embarazada y quería saber si le podía recomendar o que tome melena de león, esa era la palabra, melena de león, como para bajarle la ansiedad y para que se tome este proceso un poquito con más calma. Gracias. Embarazo, la melena y el embarazo. Bien, en melena y embarazo y vamos a repetir el de la próstata y el de la diabetes, ¿no? No soy médico, entonces no te voy a decir, sería una actitud irresponsable, es decir que la tome. Lo que sí podemos ver es, no hay estudios científicos que demuestren que haya perjuicios con la melena de león en el embarazo. De hecho, repito, esta mujer, la lleva el marido de este señor, la lleva a cenar mañana a Palermo y se come una melena de león a la parrilla y nadie le va a preguntar si está embarazada. ¿No? Pasa que, bueno, ahí empieza qué otras cosas están generando en esta mujer esa ansiedad para que no solo sea un acto mágico que la melena de león venga a trabajar la ansiedad. Es un consubante. ¿A ustedes por qué les llega más gente? ¿Dolor, ansiedad, no duermo? De todo. La verdad es que a nosotros nos llega gente, mucha gente nos llega porque no logró los efectos deseados o resultados deseados con las terapias tradicionales. gran parte de nuestro público viene de ahí y mucho del boca en boca de gente que pudo curar el dolor porque el dolor, yo siempre digo, no solo duele donde duele donde está la afección sino que duele en todo el alma, en el cuerpo, en la mente. El dolor duele en la vida, ¿no? Porque te habilita. Entonces, bueno, gente que pudo curar el dolor o que pudo transformar su hígado y limpiar sus órganos y depurarse, gente que ha dejado el alcohol con otros métodos que no sea quizás el tradicional del previsionismo y el de... Ah, no sé, digo, hay como una diversidad muy grande que se me van viniendo casos a la cabeza que llegan... Y algunos llegan por los productos porque dicen, hola, quiero probar esto, ¿qué hago? Y bueno, muchas veces es bueno, pará, antes de probar esto tenemos que entender para qué lo querés, por qué está... ¿Qué hongo tomo, Nico? Quiero tomar un hongo. ¿Cuál me recomiendas? Claro. ¿Para qué? Ah, no sé, porque está de moda y entonces no tome ninguno. Si es porque está de moda, ninguno. Ahora, si te está pasando algo, si hay algo que querés transformar, si hay algo que querés trabajar, bueno, eso va a indicar qué hongo tomar. En el tema de Nico me consta que no es un simple expendedor de frasquitos, sino que mínimo tiene una hora de charla con la persona que llega para entender bien más o menos el contexto en el que viene, ¿no? Dame una más, Javi. Hola, buen día, Beto. Le quería hacer una consulta. ¿Qué pasa con la sativa? ¿Qué diferencia hay con el aceite de sativa con el cannabis? ¿Y qué pasa con las ventas que nosotros uno conoce que realizan en las localidades donde está uno? ¿Qué diferencia hay entre la sativa y el cannabis? Voy a intentar, voy a interpretar la pregunta. El cannabis, el nombre del cannabis completo es cannabis sativa, ¿bien? dentro del cannabis sativa uno encuentra grandes familias bien de variedades que hoy está en discusión cuál es el límite, pero hay familias de variedades más índicas y hay familias de variedades más sativas. Es decir, el cannabis se llama cannabis sativa pero a su vez la sativa es una de las familias y digo familias porque variedades hay miles, Beto, miles de variedades diferentes, pero podemos hablar de que hay dos grandes familias, bien, pese a que después hay muchas en el medio, que son las índicas y las sativas. Las variedades sativas son variedades que tienen efectos más energéticos, bien, más activos en el cuerpo y sobre todo en la mente y las variedades índicas son variedades en general que tienden más a la relajación muscular y la relajación mental. Esas son un poco las grandes diferencias y es lo que entiendo yo que pregunto a esta oyente. Y después se refería que claro, en cada barrio hay alguien que por ahí cultiva y que vende informalmente traquito o en cualquiera de sus formas, ¿no? Y eso es un riesgo porque vos no sabés qué es lo que te estás metiendo en el cuerpo y cómo lo hizo esa persona. Por eso lo recomendable no es... Pero por ahí ya lo conocés porque está hace años y es como que provee gente y tenés buenas referencias. No, anda a verlo a... Si vos ya sabés, lo conocés y sabés que a otras personas les funcionó y que lo que hace está bueno, bueno, andá para adelante. Pero en general no es recomendable esto, es recomendable hoy tenés otras formas de acceso, por suerte, existen empresas que trabajan muy bien con esto, distintas empresas con distintos productos, con distintos valores para las distintas posibilidades de la gente. Podés acceder a través de ONG hoy, hay clubes de cultivo también y podés cultivar en tu casa y por suerte se amplió un montón el acceso al cannabis. Yo te diría que hoy tenemos la oportunidad que no tuvimos en otra época de acceder a un cannabis y a derivados de forma más segura. no tiene sentido arriesgarnos a meternos en el cuerpo algo que en el mejor de los casos no nos va a hacer efecto y por ahí nos vamos a decepcionar. Te estafan. Decir, me perdí de algo que me podía haber ayudado porque no me hizo efecto y en el peor de los casos porque está adulterado quizás sin las intenciones de la persona porque no tomó los resguardos higiénicos necesarios y te puede hacer un mal de la salud. Con lo cual accedamos de forma segura hoy que podemos y tenemos la oportunidad después de tantos años de haberlo pedido. Y déjame agregar una cosa más que es además la señora de esto de la sativa que quizás para el consumidor final no es tan importante si es una sativa o una índica. ¿Por qué? Porque esto como decimos antes va a estar acompañado por un médico que más que estar pensando si le da una sativa o una índica va a estar pensando en qué canabinoide necesita esa persona para la problemática tratar y no solo ya qué canabinoide sino ya estamos en un momento donde hablamos de terpenos que son otra molécula presente en la planta flavonoides otra molécula entonces decir a esta señora que no se preocupe tanto si es sativa o si es síndica o si no qué es lo que está tomando entonces también en la localidad donde yo vivo hay tal proveedor de cannabis y qué tiene el aceite que te ofrece este proveedor está analizado en algún laboratorio vos podés pedir la cromatografía la cromatografía es el estudio que te entrega el laboratorio cuando vos mandás un análisis a estudiar vos sabés perfectamente cuál es la composición de ese aceite entonces preocuparse por pedir esa información exigirle esa información al proveedor porque te la tiene que dar porque vos tenés que saber lo que estás tomando ¿por qué? uno si no te hace bien no significa que te estén dando necesariamente un aceite malo te pueden estar dando un aceite bueno pero que el componente no sea el que necesitas claro dos si te hace bien y ese señor se muda de localidad vos ya tenés la información de qué tipo de cannabinoide tenía ese aceite que te estaba haciendo bien para ir a otro proveedor y decirle vos también tenés esto no no si yo tengo cannabis pero vos tenés esto ah no ese cannabinoide no lo tengo bueno entonces tu cannabis no me sirve voy a buscar otro proveedor y digo por eso volvemos al punto anterior la soberanía en la salud ¿no? hacerme cargo yo de lo que le estoy dando yo a mi cuerpo otro fenómeno que notamos ya como comunicadores es que hace unos años la gente adulta tenía absoluta negación sobre esto sobre todo el adulto la persona grande y hoy capaz que te consulta más gente grande que pibes sí para el tema salud el 20% de los las asistentes a expo cannabis de las 60.000 personas el 20% son personas mayores de 60 años Beto bien y el 10-12% el año pasado niños menores de 10 años el cannabis hoy en Argentina atraviesa transversalmente a la sociedad y por eso es que estamos asistiendo a un cambio irreversible en esto bueno hablamos de cannabis de hongos que mejoran la vida que mejoran la salud y trajimos dos exponentes Nico de Somos Sano Somos.Sano con un H antes de la O y Expo Cannabis es el Instagram de Expo Cannabis que arranca es 1, 2 y 3 uno puede ir cualquiera de los 3 días cualquiera de los 3 días o puede sacarte de Sebaste por ahí no te alcanza recorrer tantos stands tantas cosas puede sacarte un combo más barato para poder ir los 3 días a Expo Cannabis este fin de semana las entradas están disponibles en Ticketek gracias por venir muchachos cuenten con este espacio siempre gracias gracias rock and pop 95.9 nos gusta el rock que no te alcanza que no te alcanza que no te alcanza y no te alcanza